Buenos días, ¿qué tal? De Talleres Piba, estoy súper contento. Parece esto un mercadillo, ¿a que sí? Mirad qué chulada. No, estoy súper contento, ¿a que no sabéis por qué? Porque voy a marcar un pequeño hito en mi carrera de merchandising, de, como decía mi profesor, de marketing. Estoy muy contento, ¿por qué? Porque soy muchas de las personas, muchos seguidores, los que solicitáis tener una camiseta o un chalequito sin mangas, una cazadora. Y eso te llena de orgullo y satisfacción, ¿por qué? Porque que haya personas que se quieran poner tu logo en el pecho, pues eso la verdad es que, ¿quién me lo iba a decir a mí? Que yo con mi taller algún día iba a ir la gente por ahí con mis camisetas o mis polos. Entonces estoy súper contento, de verdad, os lo digo de corazón. Te alegra mucho que ir por la calle y que ver una persona que ponga Talleres Piba. O sea, fijaros, te equiparas con Tommy, con Ralph Lauren, con cualquiera de estos de los grandes diseñadores, con Versace, y que en vez de llevar, la verdad es que lógicamente, para llevar un polo de Nai o de Adidas, que el dueño de Adidas no lo conoce, pues lleva un polo de Talleres Piba, ¿no? O de algún otro compañero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como es imposible, porque el tema de la ropa es muy delicada, ¿por qué? Porque las tallas, para conseguir la talla que te quede bien es muy difícil. A lo mejor llevas todavía gastando una L y luego en este tipo de tejido, en el técnico este o en algodón, no te queda bien. Entonces iba a ser una locura poner en la tienda como una tienda de ropa, como si dijéramos. Entonces iba a ser el tema del orden de descambiar, iba a ser esto la guerra, ya que la guerra, pues ya la guerra máxima. Entonces, no sé cómo lo voy a enfocar, a lo menos lo dejáis en comentarios, si por ejemplo que solo haya una talla única o que no haya devoluciones, que es una poquilla jodienda, pero claro, si te manda la L, luego te está grande, luego la L, entonces iba a ser un caos. Entonces, pero claro, también mejor va mucho que la gente que quiera una camiseta no la pueda conseguir. Entonces, ahora lo pensaré, le daré una vuelta a esto y o me dejáis en comentarios que trabajáis con cosas de estas o tengáis ropa, que me lo digáis como lo puedo hacer y os lo agradezco muchísimo de corazón, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tema? Mira, si tenemos, esta es la camiseta normal, una técnica, que esta está muy chula, la para el verano, y mira, pone ahí el logo de Talleres Pibas, una cosa que no lo pongas por la espalda, porque si no ya es muy llamativo y ya incluso queda feo ir con el cacho logo ahí de Talleres Pibas, pero mira, una cosa ahí discretita, que le da un toque ahí la camiseta y lo vuelvo a repetir, que lo hago porque me lo solicita, hay mucha gente, una camiseta, una camiseta. Y este polo, que es el que llevo yo, que la verdad es que este ya es de Burr y ya de la marca suya, ¿sabe? Entonces, claro, es de calidad máxima, tiene todos los detalles aquí de las costuras, el bolsillo, la crema llena de colores, el cuello, entonces, claro, esto vamos a ver qué precio le podemos poner, vamos a conseguir lo más barato posible y este que va a ser mucho más económico porque es una técnica de toda la vida. Entonces, en una semana y ya en 15 días que lo vamos a mover en la página web en tallerespibas.com y ya lo vamos moviendo. Y si mucha gente os gusta, lo vais poniendo en comentarios o dejaré el teléfono y nos lo vais diciendo, pues sí, mira, y si depende de la aceptación que tenga, pues si ahí tenemos muchísimos pedidos, pues ya vemos cómo lo vamos haciendo, ¿vale? Y esta, por ser la primera, bueno, que son dos, que es la que tengo puesta, y esta, bueno, otra, no va a ser esta. La otra, que es igual que esta, que es en el color corporativo de tallerespibas, que mola un huevo, en el naranja foforito este. Entonces, se la vamos a regalar a mi amigo Javier de Torrijos, que ya está esperando por lo menos tres meses, pero como esto es la guerra, ya no me da tiempo a más, ¿vale? Entonces, se ha estado esperando el hombre una semana, tres meses, toda la semana preguntándome, ¿cuándo? Con una paciencia, que increíble. Entonces, se lo merece. Digo, las dos primeras camisetas te las voy a regalar a ti, hombre, por la paciencia que has tenido, ¿vale? Así que se van para nuestro amigo Javier de Torrijos, ¿vale? Así que, bueno, decirme si os gustan los diseños, la idea de meterlo en la página y todas esas cosas, ¿vale? Muchas gracias a todos por hacer esto posible. Sin vosotros esto no sería posible. Venga, un abrazo a todos. Se me olvidaba. Dentro de muy poco, igual en 15 días, un mes máximo, vamos a empezar a hacer sorteos, ¿vale? Con camisetas, con productor de Burr, ¿vale? Con Night Green, ¿vale? Así que estar muy atentos y darnos a seguir para todas las promociones y ofertas. Vamos a hacer cosas chulas, ¿vale? Como dicen los influencers, se vienen cositas, ¿vale? Venga, un abrazo a todos, amigos.